Para perderle el miedo a pedalear por la ciudad, un grupo de mujeres autodenominadas Las Chamacletas Urbanas recorren las calles de la metrópoli. Pues lo que queremos es que más mujeres se animen a hacerlo. Tratamos de nosotras mismas enseñarles que puede ser muy femenina al usar la bicicleta. Hay chicas que vienen en tacones y maquilladas. Y hay otras chicas que lo ven más como una manera saludable de estar todos los días y vienen en licras. A nosotros eso no nos importa. La cosa es que lo vean como una manera de transportarse, que ese sería nuestro objetivo. Me llamó la atención BiciEllas, más que nada por el componente femenino, sin llegar a ser feminista ni nada por el estilo. Pero sí que las mujeres nos veamos en las calles andando en bicicleta y que tengamos una presencia. Y bueno, aparte de lo padre que es rodar por toda la ciudad. La idea es como un poco de fortalecer, no sé, es disfrutarnos como mujeres en la bicicleta. O sea, tener esa sensación de libertad. Todos los sábados a las 4 de la tarde parten del Ángel con el propósito de realizar paseos culturales viajando a su propio ritmo. Hemos realizado algunos paseos culturales con apoyo de personas que saben de arquitectura, nos han guiado por estos lugares y hemos hecho talleres de mecánica. Además de darles asesorías a personas en el Día Mundial Sin Auto del año pasado, en el módulo de la Condesa, donde prestan bicicletas en Mejora en Bici. Estuvimos ahí personas de Bicitecas y algunas de BiciEllas, ayudándoles a las personas interesadas a darles consejos para andar en bicicleta. La idea de formar como un grupo de chicas que pudiéramos libremente andar por nuestras ciudades, no solo disfrutar de esta hermosa ciudad, sino también tomar como esa libertad y hacernos presentes como ciclistas. Las ciclopistas dejaron de ser una opción para este grupo, quienes consideran que están mal trazadas y son inseguras. Creo que ahí la denuncia es el hecho de que estas ciclopistas no están bien pensadas, no están hechas para las condiciones del ciclista. A pesar de que el grupo es creado y dirigido por mujeres, la presencia de hombres es admitida. Empezando con la idea de que fuera solo para mujeres, pero después nos dimos cuenta que el hecho de que fuera solo para mujeres nos volvía como elitistas. Y finalmente la bicicleta no es así, entonces decidimos hacerlo abierto a todos, pero sí darle nuestro toque, el que las que hiciéramos todo fuéramos las mujeres. BiciEllas dan recomendaciones para una pedaleada más segura en el Distrito Federal e invitan a que más mujeres se unan a su colectivo.